¿Qué es la democracia directa? Nada judicialmente por el gobierno central. Y tenemos a la concejal de Barcelona, Galapín, que yo creo que también nos puede contar la historia de Barcelona impulsando la democracia directa y las trabas que se encuentran los municipios. Así que vamos directamente a la sesión. Alice, the floor is yours. Gracias. Muchas gracias. 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 I guess this is a widely shared understanding of direct democracy in the room because that's the official thematic block of the IODP conference that direct democracy is used to refer to these popular votes. And here we have a number of different referendum and initiative processes that I will discuss a little bit more in a moment. Now we have a second meaning of direct democracy which refers this time not so much to procedures that lead to a ballot vote but to a form of discussion of consultation among citizens who gather in face-to-face assemblies. Here you have pictures of the British Columbia and of the Irish constitutional convention which were spaces where citizens could gather, meet face-to-face, often discuss a specific issue that was decided or that was proposed to discuss by the authorities and come up with a certain solution that other actors would then decide upon. Then we have two other possible understandings of direct democracy. This one is quite prevalent as well. Not so much among experts of direct democracy but very much so in public debates. And it's this notion of ancient Athens. So in this sense direct democracy refers not to specific devices but to a specific form of political system which enables all citizens to assemble, to design, and make decisions about specific policies and laws. Of course ancient Athens is often just dismissed because it's not possible to implement it nowadays. So there are a number of other possible implementations of this understanding or this ideal of direct democracy which includes the Landsgemeinden in Switzerland. So here you have a picture of the Landsgemeinden in Glarus which is a meeting that happens once a year where all the population is invited to join and accept or reject certain laws that have been accepted among the authorities. But also propose amendments to these laws on the state so in the assembly. And you have other mechanisms such as New England town hall meetings, communal assemblies, or certain designs of participatory budgeting where the assembly also have decision making power. One thing that should be said about this ideal of direct democracy is that it also has a strong notion that direct democracy happens when there is no processes of representation. So when citizens manage to among each other, among one another without having representatives, find solutions and decide for themselves. That's also the view that was defended for instance in the Occupy movement. And the last possible definition of direct democracy that I want to present today is another one that also focuses on systems, which is very different from the three other ones in the sense that it doesn't so much consider what processes we use, but is more focused on what outcomes are produced in the democratic system. And it suggests that direct democracy is used to refer to political systems in which empowered actors implement popular opinion. And in this sense, there are some sort of institutional designs that are mentioned, such as opinion polls, recall, imperative mandate, so giving a clear instruction to your representative to do a specific thing, or primary votes. But this doesn't so much matter. What really matters in this view of direct democracy is that the decisions that elected representatives make reflect popular opinion. And I think this can be considered quite a problematic understanding of direct democracy, just because the democratic character of it as having procedures that include us all in a certain decision making process is completely lacking. So if you had an authoritarian leader who says, I implemented popular opinion, they could still claim to implement something like direct democracy in this understanding of it. So what do we do with this? What I suggest is to try to understand how they relate to one another by using two dimensions with which we can do a typology. The first dimension that you can see on the side is the breadth of inclusion. So is it a form of direct democracy that proposes that a sub part of the citizenry, which is assembled in face to face relations, make or prepare laws and policies? Or is it about enabling the mass public as it is to participate in decision making processes? And then we have a second dimension, which is that of empowerment, which you can see above, where I distinguish between notions of direct democracy that want or that deem that is direct democratic only those processes that lead to a decision by the citizens. And the other side, which is about citizens giving an input in the lawmaking process without necessarily making the decisions about it. In other terms, we can put all these four views of direct democracy that I just introduced in this table. And what we can see is that they have very little in common. Not only do they promote a different understanding of who participates and how they participate, but also some are about systems. Some assume that there should be no representation. Others assume that direct democracy is done through representation. Some are about voting. Some are about discussing. And here I want to make a little of a provocative claim. So there is a diversity of processes and there is a diversity of normative assumptions about what these processes should be doing. And I think we would have an advantage to get away from the language of direct democracy, which is very imprecise, to engage really with these specific processes, which have a very different impact. If you have a citizen-initiated referendum on, let's say, a law that elected representatives adopted, it will have a very different impact than if a governing majority puts a certain law to the referendum. And I think this should really be considered seriously. That doesn't mean that this whole effort of disentangling the concept of direct democracy is useless, because what we can do with this same table is to classify those different designs that I've just mentioned as possible ways of implementing direct democracy. Some of them are about assemblies making decisions, assemblies making inputs, mass public making decisions, or mass public giving inputs. And I took the liberty of adding some other mechanisms that are often discussed as possible ways to reform democratic systems away from purely electoral democracy into this table. To conclude, I think the main message that I would like to propose here is that, instead of thinking of is direct democracy a good way of implementing democracy or not, we should think of how to best use these institutional designs in order to implement democracy understood as inclusive empowerment, collective decision-making, collective will formation processes, and so on and so forth. Thank you very much. Thank you very much, Alice, for this great presentation. Thank you. Pascal and Gala. Pascal, you will start. You have 10 minutes each one. Okay, 10 minutes in French? Yeah, in French. It's French. You introduce me or... I can't... No, no, it's okay. Pascal Clerc is the deputy mayor of the city of Grenoble in France. And he will... Let's go. ... ... ... ... ... retirar un dispositivo que voy a explicar todo a la hora y explicar las razones de este retraso. Primero decir que a Grenoble, nosotros habíamos dos dispositivos de interpellación, el budget de la democracia directa, el budget participativo, que es siempre en cours, y el dispositivo de interpellación. Yo quería antes también explicar los objetivos de la democracia participativa y de la democracia directa para nosotros. Il y a bien sûr los objetivos de gobernanza, los objetivos de participación, de emancipación de la persona, pero nos portamos también a Grenoble un objetivo supplémentario. Il ha sido poco citado en nuestra discussion depuis dos días, que es el de la transición ecología. Nos sabemos que los desafíos que son devant nosotros, los desafíos liados al clima, van implicar unas decisiones difíciles y des cambios de comportamiento radicales y que es preferable de introducir, de cultiver una cultura de la democracia para que nosotros podamos tomar esas decisiones juntos, porque si nos las tomamos juntos, los cambios de comportamiento liados a esas decisiones son más eficaces, se hacen de mejor manera. El dispositivo grenoblois de interpellación funcionó de la manera siguiente. Una pétición, entonces es un dispositivo a l'initiative de los ciudadanos, una pétición citoyenne. Lorsqu'elle recueillía 2000 signatures, ella passait en conseil municipal. Le conseil municipal había alors dos posibilidades. Soit él validó la pétición por una medida administrativa o una deliberación. Soit él la refusó. Y si él la refusó, esta pétición, esta pétición, émise a votación citoyenne. Y nos obligó a validar el resultado de la pétición si el número de personas participando a la pétición égale al número de personas que habían participado a la elección municipales. El principio era que solo la democracia puede hacer lo que ha hecho la democracia. Y es un dispositivo que ha funcionado. Y en la sala, M. Gilles Namur, que es ahí, que ha sido un citoyen, que ha, por ejemplo, porté una pétición agresurna, que es ahí hasta la votación. Nos queremos experimentar este dispositivo agresurna. Nosotros somos la seule ville en Francia a lo que hará hacer porque nosotros voulamos dar la voz de poder agir a ese equilibrio en la manera directa. De poder no agir una vez dosa todos los seis años en votando por su mayor, sino poder agir quotidienmente en en proposando un cierto nombre de cosas al Consejo municipal, y en proposando, si el Consejo municipal le refuso, de ir hasta la votación, que era organizada una vez por año, y que permitía a todos los ciudadanos de la ciudad de dar su opinión y, de una cierta manera, de imponer la decisión a los élus. Y el gobierno francés ha tomado la decisión, hace un año y medio, creo, de poner la plainte a través del prefiero, contra la ciudad de Grenoble, sobre este dispositivo. Nosotros nos hemos pasado al tribunal y nos hemos sido condamnados a retirar el dispositivo por varias razones. La primera, c'est que este dispositivo donna trop de poder a los ciudadanos, en el sentido de que no puede obligar el maire en Francia, no puede imponer al maire un orden del día en Consejo municipal. Y el hecho de tener 2000 signatures y que el sujeto pase obligatorio en Consejo municipal, ha sido considerado por la justicia como el hecho de imponer al maire una decisión. La segunda razón, es que, de la misma manera, si nuestro dispositivo, si hubiera votación, a ese momento, y si el sueño, el nombre de suffrages, era reunido, a ese momento, eso revenía a imponer a los élus, entonces a la democracia representativa, de tomar una decisión en Consejo municipal, por la democracia directa. Y eso, la ley francia no lo autoriza. No, 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 no. El tercer problema que ha sido levantó, es que se hizo votar los jóvenes de 16 a 18 años, y también votar los vecinos étrangers, porque, para nosotros, el hecho de habitar la ciudad, era, al nivel local, lo que había de más importante. Bref, todas estas razones han hecho que nuestro dispositivo ha sido jugado desfavorablemente, y nos hemos de retirar. Pero, yo quiero señalar simplemente aquí que es, sin duda, la única única experiencia en France de este tipo aquí que ha hecho, que es, para nosotros, extremamente interesante. Nos continuamos a porter el combate a nivel de la Asamblea Nationale, es decir, a nivel de la ley, porque, en Francia, una commune no puede hacer ley. Seul, el Estado puede hacer ese tipo de ley, y no es posible otro día. Entonces, continuamos. Tenemos una mission flash, una mission rápida en este momento a la Asamblea Nationale, y nos vamos a porter, en los días que vienen, no más tarde que mañana, mis compañeros serán a la Asamblea Nationale, para porter estas declaraciones. Y nos deseamos que este tipo de dispositivo pueda ser metido en place. Y nos lanzamos también un mensaje a la OIDP. Nos tenemos absolutamente necesidad, a nivel internacional, de apoyo de todas las ciudades, a través de la OIDP, para que nos portemos este tipo de dispositivo. Yo sé que es posible en otros países. En Francia, no es posible. Hay ciertamente muchos otros países donde no es posible. de donner la posibilidad aux ciudadanos y al nivel local de proposer un référendum sur un sujet que le tient a cœur. C'est un combat d'avenir, a mi opinión, porque eso hace parte del dispositivo de democracia directa, con el budget participativo, que, finalmente, si se refleja bien, es un dispositivo de misma naturale, en realidad. Pero, él, 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 pasa. Entonces, tenemos un combat, todos los que se hacen, creo, con el OIDP. Gracias. Muchas gracias, Pascal, por la intervención. Sin duda, es un trabajo a hacer entre todas las ciudades, trabajar juntos para defender esta democracia local. Y ahora paso la palabra a la concejal de Barcelona, Galapín. Gracias, buen día. Yo explicaré la experiencia de Barcelona, así que hago un par de reflexiones previas, que de hecho comentábamos en la puerta con alguna gente. Una es el hecho de que cuando hablamos de… me pasa como la alcaldesa, yo no venía de la política institucional, no había estado nunca en un partido, no había estado dentro de la administración pública, y cuando no vienes de las administraciones y descubres cómo funciona la administración pública, ves muchísimas cosas positivas, pero también te das cuenta de que las administraciones públicas son instituciones que se crearon en un momento en el que las sociedades eran menos complejas, que han ido modificándose, han ido añadiendo capas de cambio, pero que no se han transformado a la altura de las sociedades complejas que ahora mismo hay que gestionar. Entonces, una de las cosas que es necesario es repensar esas instituciones públicas para que no nos encontremos que de aquí 15, 20 años quien esté dando respuesta a las necesidades y a las reivindicaciones ciudadanas sea el sector privado, con la consecuente también exclusión y discriminación de quien no tenga capacidad de acceder a ello. Y para mí, más allá de cómo se tiene que articular la propia administración pública, uno de los retos aquí es cómo hacer que la administración pública tenga mecanismos de escucha, y tenga capacidad de entender qué es lo que le está reclamando la ciudadanía. Para poner un ejemplo tonto, pero la primera iniciativa ciudadana que se presentó en nuestro mandato para recoger firmas y cambiar la normativa del zoo, en una de las primeras reuniones con servicios municipales, que hacen un gran trabajo y hace mucho que trabajan, pues decían, ¿y por qué queréis recoger firmas? Os reunís con los políticos, si los convencéis bien, y si no los convencéis, pues bueno, yo qué sé, hay otra cosa mariposa. Pero que de alguna manera también creo que es indicativo de gente, y esto se está diciendo gente que se quiere la función pública, entonces se está diciendo que seguramente lo que tienes que hacer es cambiar la propia cultura de funcionamiento de la institución. Eso como primera reflexión, y como segunda un poco también lo que comentaba ayer al principio de la conferencia, la necesidad de entender la participación como un mecanismo de distribuir el poder. Una de las cosas que creo que todos somos muy conscientes es que siempre, bueno, que nuestras ciudades tienen grandes lobbies y poderes fácticos que han acabado decidiendo y teniendo mucha más capacidad de influencia muchas veces que los propios ciudadanos en cuáles son las políticas públicas que se desarrollan. Y a la vez también tenemos unos movimientos sociales y ciudadanos que tienen mucho capital simbólico, pero que a veces les faltan esos mecanismos para convertir ese poder popular, por decirlo de alguna manera, en acción política que efectivamente pueda influir o pueda trastocar la agenda política. En sentido a la experiencia de Barcelona, nosotros hicimos un nuevo reglamento de participación ciudadana que introducía estos mecanismos de democracia directa. En el reglamento anterior estaban recogidos, pero no desarrollados. Y creo que la ilustración de que efectivamente eran poco factibles es que en los 20 años que había estado el reglamento de participación vigente se había presentado una iniciativa y en lo que llevamos de mandato se han presentado 12 iniciativas diferentes. Entonces, no es tanto que la gente no quisiera participar, es que no tenía la forma en la que hacerla. Entonces, con este nuevo reglamento de participación, una de las cosas que se contemplaba es el hecho de que a partir de la recogida de firmas por parte de una iniciativa ciudadana, una selección mínimo de tres ciudadanos, se puede introducir un punto en el orden del día del plenario, se puede obligar a convocar un proceso de participación y se puede forzar o hacer que el ayuntamiento haga una consulta sobre un tema que preocupe a la ciudadanía. Son 15.000 firmas las que se tienen que recoger e hicimos justamente el reglamento de participación para potenciar que hubiera más acción, para ampliar el marco de acción de la ciudadanía y para limitar el uso partidista de las consultas por parte de los partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una pregunta para una consulta se propone por parte de los partidos, hacen falta 27 regidos, hacen falta tres cuartas partes del plenario municipal, pero en cambio cuando una pregunta para una consulta viene de la mano de la ciudadanía se aprueban por mayoría simple, más votos a favor que en contra. Y el plenario municipal no puede rechazar esta pregunta si la pregunta es legal, si se han recogido bien las firmas y si no va en contra de los derechos humanos o si no infringe la legalidad o no es competencia municipal. Está pensado justamente para hacer que la gente no se desmotive a la hora de presentar iniciativas. Al final pasar por el pleno tiene que ser un trámite. Un trámite que en realidad lo que muestra es esa tensión que hay entre la democracia directa y la democracia representativa. En un sistema de democracia representativa el plenario es el espacio soberano de la toma de decisiones, entonces tiene que ratificar ese momento en el que los ciudadanos han decidido representarse a sí mismos a través de la recogida de firmas. Bien, nosotros aprobamos este nuevo reglamento de participación ciudadana y justo poco después empezaron varias iniciativas para recoger firmas. Una sobre el cambio de nombre de una plaza, de un esclavista, para que cambiara por el nombre de una persona que había muerto en el centro de internamiento de la zona franca. Y la otra por parte de varios colectivos que lo que preguntaban o la pregunta que proponían era si la gestión del agua tiene que ser pública o tiene que continuar siendo privada. El agua es pública pero la gestión en Barcelona y Cataluña, de hecho, por desgracia, es uno de los referentes de privatización del servicio del agua, está gestionada por una multinacional que se llama ACBAR, que de hecho hace beneficios astronómicos. En el momento en el que esta pregunta se hizo pública, que esta pregunta se iba a realizar, ACBAR empezó toda una ofensiva jurídico, comunicativa y de presión a los partidos políticos para evitar que se municipalizara el servicio del agua, sino simplemente que se consultara la ciudadanía sobre el agua. Finalmente, en el primer plenario en el que se presentó, la mayoría de partidos votaron en contra, las entidades recurrieron y en octubre conseguimos aprobar las preguntas y por lo tanto el año que viene tendrá que haber una consulta sobre si el servicio del agua tiene que ser público o no. Pero para nosotros era como un ejemplo muy claro eso que cuando la participación y a través de los mecanismos de la democracia directa tiene que ver con cuestionar privilegios de grandes multinacionales, cuando supone un mecanismo que cortocircuita la acumulación de poder que ha habido en determinados espacios es cuando de alguna manera eso hace trontollar un poco el sistema. Y luego hay otro elemento del que hemos hablado menos públicamente, pero que tiene cierta analogía con lo que comentaba el teniente alcalde de Drenov, que aparte en el Estado español Barcelona tiene una carta municipal que le da soberanía para poder consultar, para poder preguntar la opinión a los ciudadanos de Barcelona, a una carta municipal que tiene rango de ley, pero si no se regula por la ley de bases de régimen local, por una ley que obliga a que los municipios cuando quieren hacer una consulta a sus ciudadanos tengan que pedir permiso al Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que no tiene una fecha de coaducidad para responder. Entonces, hay algunos ejemplos en Cataluña de municipios que han querido preguntar sobre cuestiones estrictamente municipales de competencia urbanística a sus ciudadanos y que al cabo de cinco años han recibido la respuesta negativa del Consejo de Ministros. Entonces, es justamente la forma de conseguir que la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones, porque si se promueve que vas a consultar sobre una cuestión concreta y hasta al cabo de cinco años no te dan respuesta, no tiene mucho sentido. Yo creo que esto liga mucho también con lo que comentaba ayer la secretaria general de CGL1 y lo que se ha comentado ahora de la necesidad para poder implementar mecanismos de democracia directa reivindicar la soberanía y la autonomía de los propios gobiernos locales. Y con esto ya acabar, ¿no? Yo creo que es necesario poder tener mecanismos de democracia directa y yo aquí diría que hablo del modelo 2 y el modelo 3 que se presentaba en el inicio. Una, porque las instituciones no tienen ahora mismo capacidad de escucha. Dos, porque hay un poder social que está fuera de las instituciones y que tiene que tener la capacidad de poder entrar a las instituciones para cortocircuitar los espacios de poder fáctico que hay hasta ahora, ¿no? Esas convivencias entre poderes económicos y poderes políticos. Y tres, porque al final la democracia es una cosa que hemos aprendido, es que no es votar cada cuatro años y necesitamos que haya mecanismos de consulta universal, ¿no? O sí, de voto universal que permitan eso, que la ciudadanía incida en las cuestiones políticas, cuestionando los espacios de poder actuales. Gracias. Muchas gracias a los tres por ajustaros muy bien en el tiempo y por yo creo que presentar muy bien las cuestiones que queremos plantear. Tenemos 20 minutos. Yo imagino que alguno tendrá alguna pregunta que hacer o alguna intervención. Creo que hay un micro, os pediré eso si que os presentéis sin la mayor brevedad posible y si podéis dirigiros claramente a quien queréis hacer la pregunta o si es general. Pero eso, ser concisos y breves. Muchas gracias. Hay manos por ahí atrás. Si levantar bien la mano, sin miedo. Que os vean. ¿Puedo hablar en francés? ¿Es ok? Sí, en francés. Ok, gracias. Nadim Tadjín de la Ville de Montréal. Je suis accompagné d'une délégation, la délégation des communs avec des professionnels et des chercheurs de la Ville. J'aurais une question dans ce minute pour M. Clouer sur cet exemple qui est vraiment pertinent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la position de la région, la région Nord-Rhône-Alpes vis-à-vis de la Ville de Grenoble. Est-ce que vous êtes considéré comme un électron libre ou est-ce que la région vous a soutenu dans votre décision ? Non, non, la région ne nous a absolument pas soutenu dans cette décision. Pas plus que le département, pas plus qu'un certain nombre... Il y a quelques communes aux alentours de Grenoble qui nous ont soutenu, mais nous avons été soutenus par un certain nombre de communes en France. Je pense à la commune de Paris, à la commune de Rennes, à la commune de Montreuil, avec qui on travaille. Mais effectivement, c'est un dispositif nouveau souvent qui heurte les élus traditionnels parce que les élus ont souvent peur de donner la possibilité aux citoyens, même à travers des dispositifs qui demandent des seuils quand même, parce que nous nous engagions à appliquer la votation à condition qu'elles recueillent au minimum 20 000 signatures, ce qui est beaucoup. Nous étions en train, avec les citoyens, de revoir ce seuil pour l'abaisser. Pourquoi 20 000 signatures ? Parce que nous avons été élus... 20 000 votes, pardon. 20 000 votes, pas 20 000 signatures, 20 000 votes, parce que nous avons été élus avec 20 000 votes et nous disions, si des citoyens peuvent se mobiliser sur un peu plus, on accepte leur suffrage. Mais souvent, les élus, particulièrement au niveau national, ont très, très peur, je ne sais pas pourquoi, enfin, je me doute et vous en doutez, de donner du pouvoir d'agir aux habitants directement. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, que vous avez aussi un certain nombre d'élus au niveau local qui ont cette crainte, parce qu'il y a toujours une tension entre un programme électoral, l'application d'un programme électoral, et le résultat de la démocratie directe. Les citoyens pourraient prendre des décisions qui sont contraires à l'ensemble du programme qui a vu élire ceux qui sont actuellement au pouvoir. Nous, notre point de vue, il est bien différent. Il est de dire qu'il est intéressant de revoir très régulièrement avec les citoyens la trajectoire, d'adapter en permanence, à travers des dispositifs de démocratie directe, les débats et les lieux où nous voulons atterrir. Voilà pour la réponse. J'en profite, j'ai une question pour Gala. Gala, tu as parlé tout à l'heure des différents seuils, si c'est un parti politique ou si c'est des citoyens. Je voulais te poser la question, est-ce que du coup, il n'y a pas des partis politiques qui sont tentés de passer par des citoyens pour faire passer une mesure ? Oui, cette tentation peut être. Pour pouvoir faire une consultation à niveau de la ville de la ville de Barcelona, se nécessitent 15.000 firmes. C'est-à-dire, si un parti politique consigne mobiliser disfrazés de base, de citoyens de base, 15.000 firmes, c'est-à-dire que l'on a fait bien. C'est-à-dire que, le seul mecanisme que nous avons pu implementer est-à-dire que pour pouvoir approbler une consultation promuevée par les partis politiques, a falloir une majorité beaucoup plus en le plé que quand c'est promuevée par un citoyen. Que se peut faire trampa, c'est-à-dire que oui. De fait, je crois que un intent de présenter une initiative pour introduire un point en un ordre du jour de un plénage de distrito répondait plus à une volonté partidiste, mais au final non a fragué, non a continué. C'est une question que tu també comentabas entre la tensión entre le programa electoral et la démocratie directe, que també est-à-dire un des des choses que nous abordons, parce que, a més, teníamos que aprobar le reglament en le plénage con l'apoi de différentes forças politiques, non solo con l'apoi du gouvernement. Aquí nosaltres faisons dues coses. Una és introdujimos una salvedad que és que quan una proposta, una iniciativa ciudadana recoge firmes para consultar sobre un proiecto que implica más del 5% del presupuesto municipal se pode rechazar previamente. Esto se pode debatir, pero és una de las salvedades que nosotros pusimos. Esa és una. Y dos, justamente por este miedo, nosotros no convocamos a la gente a votar un día y ya está, sino que previamente hay un mes previo de debate donde el ayuntamiento lo que hace es poner la infraestructura para que partidarios y defractores de una iniciativa puedan usar espacios para generar debate público y además en principio todo el mundo recibe como un librito en la consulta del año que viene, un librito en casa donde hay, ¿no? ¿Cómo lo como? De alguna manera, bueno, para generar también como cierto espacio de deliberación. Alice, ¿puedes añadir algo a este punto? No. Quizás algo sobre las dos cosas que se han mencionado ahora. Hay una tensión entre el programa que fue que fue la base para la elección de algunos representantes y las decisiones de los ciudadanos y yo creo que tu caso es muy bien en el sentido que ahora, ok, puedes elegir representantes a un punto pero el contexto va a cambiar todo el tiempo y si, creo que hay un ideal de democracia que decisiones son made collectively y adaptado sobre el tiempo y no solo las promiscas que han sido made cuatro años antes todavía todavía. I mean, nuestros preferences son changing y queremos los ciudadanos a cambiar su opinión about certain matters y creo que hay un need para estos constantes updates y algo que quería decir porque me preguntaba si diría que es un mal cosa si interés grupos o parties usan estos mecanismos como ciudadanos y creo que hay algo que se ha dicho sobre compriments a la elección con formos de representación como es llamado en la democrática literatura los actores que no están electos pero representan los intereses de ciertos grupos en la sociedad que son maybe underrepresented en el local places pero que todavía tienen strong intereses que deben ser incluidos en el proceso y no así también as biasing el purpose de un mecanismos como un modo incluido grupos porque democracia funcione con intereses grupos es no sobre individuos diciendo algo es muy often grupos organizados que manage a make claims go through y think for that no necessarily a bad use of mechanisms when they are used by organized interest groups yeah thank you une réaction par rapport à ces groupes d'intérêts ces groupes intermédiaires ces corps intermédiaires je suis d'accord avec toi mais je distingue le moment de la décision du débat public je pense qu'il faut effectivement que pendant le moment du débat public les groupes d'intérêts soient bien représentés et qu' il y des règles du débat public qui font qu'on est une égale représentation de tous les intérêts si possible mais ces groupes d'intérêts au moment de la décision ils n'ont pas une voix prépondérante chaque citoyen au moment de la décision a une voix pour décider et je trouve que le dispositif d'interpellation de référendum d'initiative citoyenne est extrêmement intéressant dans ce sens là Gala tu l'as dit nous le faisions aussi à Grenoble pendant toute la phase de débat la ville donne les moyens aux pétitionnaires et à l'ensemble des personnes participant au débat de prendre part au débat sur l'eau vous avez fait un travail formidable à Barcelone parce que je sais que vous avez été extrêmement embêté par les compagnies qui exploitent les eaux et qui vous ont empêché par tous les moyens de mettre en place un débat public et vous avez mené une bataille extrêmement intéressante que nous avons suivi de très très près à Grenoble donc ça c'est la phase du débat public mais après il y a la phase de votation et là dessus à mon avis les groupes d'intérêt n'ont pas à intervenir voilà peut-être qu'on a un quart de plus de questions que soient très breves par favor et les ajoutons toutes les qui restent ici je crois qu'il y a trois voilà voilà la reine française maëlle des pouilles donc de la ville de Bordeaux pour monsieur Pascal Cloer la question au sujet du budget participatif vous avez dit lui il passe en parlant des dispositifs qui permettent de faire passer j'imagine les projets de budget participatif de quoi il s'agit-il d'un flou juridique à assumer et ma question est donc concrètement comment les projets des citoyens qui sont issus du budget participatif sont proposés au conseil municipal et deuxième question aussi toujours en lien avec le budget participatif vous avez parlé de la crainte des élus vis-à-vis de ces dispositifs de démocratie directe mais est-ce qu'il n'y a aussi pas la question de la crainte des services merci merci on regroupe la question bonjour Thierry Solet élu local en France aussi c'est pour un complément à propos de Barcelone savoir comment est anticipée la question budgétaire c'est-à-dire si les citoyens obtiennent une décision qui engage beaucoup de finances par exemple ajouter des agents de la ville pour aider la population à être bien logée par exemple comment peut-on choisir ce qui va être abandonné ou comment on va gagner plus d'argent pour le payer et même peut-être réciproquement si la proposition des citoyens conduit à faire des économies qui va pouvoir utiliser donc ces économies pour d'autres projets très bonne question I have a question about this tension between representative democracy and participative democracy and I'm just wondering for a city like Barcelona which has a sort of municipalist approach how do you deal with this tension because you are at the same time representative and let's say encouraging participatory democracy and a second part of the question would be about what is because another thing that has been mentioned is this tension also with the kind of central administration how being a sort of critical mass of you know municipalities part of a municipalist platform you can lobby towards changes in regulations and laws at the central level okay thank you very much last question here in the front si yo quería preguntar la gala si podía explicar un poco mejor porque la la situación en España también es que no se le puede y hemos tenido este problema de participación no puedes obligar al plenario a tomar decisiones entonces no se pueden hacer tampoco referéndums digamos que sean directamente vinculantes entonces como que explique un poco ella también porque creo que el contexto francés y el español no es tan distinto y sería interesante saber cuál es el mecanismo concreto en el que a través de formas administrativas puramente administrativas y no legislativas porque es lo mismo en España no se pueden hacer el único documento legislativo es el plan general de hecho que tiene rango de ley creo que es bastante parecido y entonces como que los dos ejemplos que uno ha sido digamos jurídicamente neutralizado y el otro no sería interesante saber muchas gracias ahora sí que la pascal ok question de bordeaux sur le budget participatif je dis que c'est aussi de la démocratie directe et qu'il s'agit des mêmes mécanismes dans le sens où le budget participatif donne du pouvoir d'agir et en réalité en tout cas à grenoble le budget participatif c'est un pourcentage du budget d'investissement de la ville ça veut dire qu'en fait les citoyens décident directement de l'opportunité et du fléchage d'une partie du budget participatif et d'une certaine manière si on regarde la loi on pourrait se dire que ça aussi c'est contraire à la loi et les budgets participatifs pourraient être à ce moment là attaqués partout en France ils ne le sont pas à mon avis le législateur et un certain nombre de l'état fait relativement attention parce que attaquer un budget participatif c'est attaquer tous les budgets participatifs et d'une certaine manière c'est faire effondrer tout un pan d'expérimentation de la démocratie locale en France et peut-être dans d'autres villes qui fonctionne extrêmement bien et qui est relativement protégé parce que souvent c'est une petite partie d'un budget d'investissement qui est extrêmement encadré en réalité alors que le dispositif d'interpellation est beaucoup moins encadré parce que c'est à l'initiative des citoyens et ça peut concerner toutes les politiques publiques et pas simplement un budget d'investissement après je compléterai sur la question qui était posée qui était très intéressante après Gala sans doute sur si une initiative citoyenne a un impact sur un impact important sur l'équilibre budgétaire de la ville en investissement ou en fonctionnement comment ça se passe nous y avons réfléchi à Grenoble mais je laisse peut-être Gala répondre Bien yo quería faire une aclaration porque creo que que le explico de manière que porta confusión la consulta de Barcelona que bueno que fue primero al plenario de abril y se tombou la idea era poder hacerla se llevou al plenario de abril para que se pudiera hacer este año pero como se votou en contra por parte de todos los partidos políticos menos Esquerra Republicana y Barcelona en comú se han aprobado las preguntas en octubre pero aún no se ha hecho la consulta tendrá que ser el año que viene entonces respecto a que se hace si hay que hacer más inversión si supone un gasto presupuestario lo que comentaba antes cuando es más de un 5% del presupuesto municipal podemos el ayuntamiento directamente puede rechazar que se recojan firmas o sea que digamos que puede vetar que no se que no se que no se que ni siquiera se puedan hacer recogida de firmas para que esto se consulte yo podría discutir esto pero al final es el acuerdo que llegamos con las diferentes fuerzas políticas justamente porque muchas de ellas lo que tenían es ese miedo a decir bueno si yo tengo miedo y supongo que es una duda legítima también si yo he ganado con un programa electoral y tengo 200.000 votos que avalan que yo tengo que hacer este programa electoral como hago para como lidio con esa tensión entre no cumplir con el programa porque al final los recursos son limitados o sea tú tienes que tienes un dinero que es el que tienes para poder hacer las cosas entonces hay por un lado esto y luego por otro lado no se puede consultar sobre cuestiones que ya están licitadas o sea que ya hay un concurso público en marcha para hacerlo básicamente porque eso supondría un gasto extra de tener que deshacerlo y el resto el resto de iniciativas que han entrado hasta ahora dos eran no nos lo hemos encontrado que supongan un gasto extra que sea difícil de gestionar dos han sido para cambiar un nombre de una plaza que no o sea que tiene poco gasto otro para hacer formación en derechos humanos a la policía local que es un gasto muy asumible otra para para cambiar dos normativas municipales que tampoco cambiar esa normativa no es un no es un gasto excesivo entonces de momento no nos hemos encontrado justamente con este tipo de situaciones de un reglamento que lleva un año y medio en vigor que lleva un año y medio funcionando pero eso sí que tiene esas salvedades esas alertas de poder parar los grandes proyectos y en relación con la tensión entre democracia directa y democracia representativa yo creo que hay una parte o sea hay una parte legislativa y otra parte que como comentaba Pascal efectivamente a los cargos electos a la que te descuidas les da un poco de miedo la gente a ver si van a decidir mal cuando en general la gente tiene bastante sentido común y propone cosas que tienen bastante bastante sentido entonces ¿cómo lidiamos con esa tensión? con esa por un lado en relación a las iniciativas ciudadanas para poder hacer consultas lo que comentaba antes que es a pesar de que un grupo ciudadano haya recogido 15.000 firmas tiene la pregunta se tiene que aprobar en el plenario aunque el plenario no puede votar en contra que es como una cosa absurda pero al final es el el método legal ¿no? o la tequiñola legal que hemos encontrado para que no haya o sea para poder conjugar estas dos tensiones y luego respecto a la administración central lo que comentaba Ana ¿no? en España las consultas no pueden ser vinculantes legalmente ¿qué hemos hecho nosotros? por un lado en el reglamento de participación se obliga a los partidos a que tengan que pronunciarse no sobre el contenido de la pregunta no se están a favor o no de que el agua sea pública la gestión del agua sea pública sino si acatarán el resultado de la consulta de manera que generas cierta vinculación política ¿no? o sea como yo antes de que haya una consulta ya digo estaré de acuerdo con lo que salga me es igual lo que sea y luego respecto a a esto que no permite a esta ley que no permite o que obliga a las ciudades a pedir permiso al consejo de ministros efectivamente hay como un pequeño grupo de trabajo entre algunas ciudades para poder instar al gobierno central que esta legislación ¿no? que este artículo de la legislación pueda cambiar y podamos consultar directamente y Ana entiendo que la otra pregunta tu pregunta que era un poco eso con cuáles son las formas administrativas para que no sea ¿no? para que a pesar de que no sean vinculantes esto de que los partidos se tengan que pronunciar previamente y esta otra que decía antes que es que si la recogida de firmas es correcta jurídicamente no se puede decir que no entonces evidentemente luego puede salir un resultado que el gobierno de turno decida no acatar pero el coste político electoral que eso tiene que tener de hecho yo creo que lo que nos vendría a todas las ciudades que hemos impulsado un mecanismo de este tipo bien es que se presentan iniciativas ciudadanas que fueran contrarias a lo que quiere el gobierno para reafirmar que efectivamente si te crees la participación vas a aceptar también iniciativas que no van a la línea de lo que tú quieres ¿no? ¿no? yo voy a responder a esta pregunta que es muy importante sobre las dos preguntas y la tensión para terminar porque las tres preguntas que han sido posadas son extremo importante la ciudad de Grenoble no ha pas pris como Barcelona una medida como la base de 5% del budget porque que en Grenoble el budget es muy cerrado y 5% del budget es extremo importante y es un impacto majeur en realidad y si hay 2 mesures con 5% del budget eso hace 10% del budget y entonces que se pose problemas la question es muy importante no nos hemos no completamente resolvido y nos hemos avancado y yo voy a decir el estado de nuestra reflexión pero nos hemos entonces fue arrêtados por el estado pero nos reflexiones continuaban la primera es que no podemos poner 2 preguntas en una en un reférendum si por ejemplo vos dices yo quiero que nos baños el coño del stationamiento en centro de la ciudad d'accord entonces se hacen una disminución no puedo decir en la misma pregunta para afectar el surplus a la policía de la misma manera no puedo decir una pregunta en diciendo que quiero que nosotros hayamos más de policías municipales y yo prendo el dinero en aumentando el coño del stationamiento de la ciudad en la ciudad porque hay 2 preguntas en la misma cuestión entonces la vamos a resucionar el problema en diciendo que no puede haber una sola pregunta a la fois entonces es la primera cosa pero no no todo porque si la mesura a des incidences financieras ¿cómo se hace se hace la reflexión y nos estamos en cours de reflexión la -dessus es extrêmement difícil l'idée il y a une première idée qui est souvent utilisée dans certains nombres de pays notamment en Suisse c'est le recours à une proposition ou plusieurs propositions sur les impacts financiers qui seront eux-mêmes mises à votation etc 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 d'accord ce qui amène un dialogue permanent entre les habitants et la commune sur les conséquences des référendums d'initiatives citoyennes on l'a pas testé mais c'est une solution une alternative à l'impôt parce qu'il ces deux solutions sur la deuxième question sur la tension tu en parlais tout à l'heure entre la démocratie représentative et la démocratie directe participative cette tension elle existe même dans les groupes politiques qui promeuvent qui sont pour la démocratie directe et donc il faut faire extrêmement attention quand vous êtes dans une logique électorale qui précède des élections si vous annoncez des processus de démocratie directe de prévenir même les personnes de votre camp qui sont pour la démocratie directe que cela aura des incidences sur le programme tel qu'il a été voté et si vous avez dans votre groupe un certain nombre de personnes qui souhaitent appliquer le programme coûte que coûte à ce moment là il faut pas mettre de démocratie directe cette tension on va dire fondamentale il faut la discuter avant les élections parce que quand vous êtes en action c'est extrêmement difficile merci beaucoup Pascal nous sommes au limite de temps mais Alice vous voulez faire un dernier dernier un minute si ça fonctionne oui peut-être je voudrais revenir à cette notion de tension je je propose de tension entre different models de democracy mais de voir que nous avons différentes ways de implementing democracy et si nous ajoutons d'autres process de participation ça va impact la façon que élections sont understood pour instance je pense qu'une chose qui en Switzerland où il mecanisme qui permet citoyens à mettre à vote à la décision made en el Parlamento, cambia el significado de las elecciones. Eso significa que cuando se electa los representantes, ya es ya anticipado que es muy posible que se va a ser en la mayoría en el Parlamento a algún momento en el momento y hacer una decisión que se despegue de. Y luego hay una manera para la población de autorizar los representantes para hacer esa decisión y tener la final decisión en popular votos. Y, por supuesto, es un tiempo para que estos mecanismos son que hay un nuevo balance que se encuentra entre estas nuevas formas de empoderar a ciertos actores que fueron desempowered antes, que no tenían la oportunidad de impactar el proceso de decisión. Pero creo que, en el tiempo, podemos hacer que todos estos procesos de democracia fitas juntos para servir a la democracia como el ideal que esperamos ser. Sí, no voy a ir más. Creo que no tenemos tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento porque el tiempo se ha terminado. Un aplauso. Un agradecimiento a los tres y, nada, seguimos todos por aquí. Podemos hablar en la carpa ahora. Os recuerdo eso, que ahora mismo ya podemos ir a comer, es en la carpa de la plaza. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.